¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Tomás Romero, el primer salvadoreño en enfrentar a Lío Messi. Fue en la MLS, en el partido en donde el Inter Miami enfrentó al Toronto FC. Esta es la primera de Messi, una llegada por el medio, el disparo a las manos de Tomás Romero. Se mostró muy seguro el guardameta salvadoreño. Después ya había salido Messi en esta, mal rechace de Tomás Romero, el balón cae y Farías de primera la manda a guardar para el 1-0 del equipo del Inter Miami. El guardameta salvadoreño no pudo hacer mucho y termina dejando el balón servido para la anotación de los del Inter Miami. Y este fue el segundo tanto, acá el finlandés Taylor se va abriendo espacio, llegando por la derecha, saca un disparo cruzado, difícil para el guardameta Tomás Romero, que no pudo hacer nada. Y era el 2-0 para el equipo del Inter Miami. Así estaban derrotando al Toronto FC. Este es el tercer gol, ya había ingresado al campo Leo Campana, se juntó con Kremaski, aquí el argentino define muy bien cruzado. Tomás Romero nada que hacer para el guardameta salvadoreño y este era el 3-0 para el Inter FC. Y el cuarto tanto también es obra del finlandés en esta jugada. La habilitación es muy buena, Tomás intenta salir, se queda medio camino, el riflazo hacia adentro del finlandés. Nada que hacer para Tomás Romero en el partido en donde enfrentó a Leo Messi. Estas fueron las acciones del encuentro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!